Hola, en este vídeo vamos a explicar qué son los carbonos asimétricos. Los átomos de carbono pueden tener cuatro uniones. Un carbono asimétrico, también llamado carbono quiral, es un átomo de carbono que está unido a cuatro grupos diferentes. Hagamos una aclaración antes de seguir. Con el término grupo, al que también nos podemos referir como sustituyente, nos referimos a todo lo que haya unido a un determinado carbono a través de uno de sus enlaces, y puede tratarse de un solo átomo, como en el caso del hidrógeno, o una cadena más o menos compleja. La existencia de carbonos quirales puede producir moléculas con igual fórmula química, pero con propiedades distintas, derivadas de un fenómeno conocido como isomería espacial. Empecemos viendo el caso del metano. Los cuatro enlaces del carbono son con átomos de hidrógeno, por lo que en este caso, al tratarse de grupos iguales, no podemos hablar de carbono asimétrico, y por tanto, no hay isomería espacial. Sin embargo, en este compuesto, al carbono sí se le unen cuatro átomos distintos, por lo que sí se trata de un carbono quiral o asimétrico, y sí presenta isomería espacial. Aunque no es el objetivo de este vídeo, diremos que la imagen especular del compuesto no es superponible. Pasemos a los glúcidos. ¿Qué pasa con las triosas? Resulta que con las triosas, para una misma fórmula química, encontramos dos compuestos distintos. Eso nos da ya una idea de que existe isomería. Pero por ahora, vamos solo a diferenciar si los carbonos presentes en las triosas presentan quiralidad o no. Veamos la de hidroxiacetona. Los carbonos de los extremos tienen exactamente las mismas uniones, por lo que el razonamiento de uno de ellos no servirá para el otro. Esos carbonos tienen cuatro sustituyentes, por lo que podrían ser carbonos asimétricos. Pero dos de esos enlaces son para átomos de hidrógeno, por lo que al tratarse de grupos iguales, no son carbonos asimétricos. En el caso del átomo de carbono del grupo cetona, al tener un doble enlace, tampoco es un carbono asimétrico, así que la de hidroxiacetona no presenta isomería espacial. ¿Qué pasa con el gliceraldehido? El carbono número uno, el del grupo aldehido, al presentar un doble enlace con el oxígeno, solo tiene tres sustituyentes, por lo que no es un carbono quiral. El carbono 3 está unido a dos átomos de hidrógeno, por lo que al ser sustituyente iguales, tampoco es un carbono quiral. ¿Pero qué pasa con el carbono 2? Pues bien, este carbono sí está unido a cuatro sustituyentes, y los cuatro son distintos entre sí, por lo que sí es un carbono asimétrico y por tanto presenta estereoisomería. En este caso, se trata de dos compuestos con propiedades distintas. Por ejemplo, uno de ellos es capaz de desviar la luz polarizada en el sentido de la aguja del reloj, y se le llama destrógiro, y se representa con el signo más. Y el otro desvía la luz polarizada en el sentido contrario de la aguja del reloj, y se le llama legógiro, y se representa con el signo menos. Independientemente de esa propiedad, a la hora de escribir la fórmula en la proyección de Fischer, para diferenciarlo, existe el acuerdo de que si el grupo hidrosilo del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo está a la derecha, se le nombra como D. Y si el grupo hidrosilo del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo está a la izquierda, se le nombra como L. Por tanto, existen el D-gliceraldehido y el L-gliceraldehido. El grupo carbonilo es el formado por un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace, por lo que tanto el grupo aldehido y el grupo cetona son carbonilos. Vamos a ver el caso de los monosacáridos de cuatro átomos de carbono. Empecemos con la cetosa. En realidad solo hay una cetosa de cuatro carbonos, la eritrulosa, y viendo la molécula, solo su carbono número 3 es asimétrico, por lo que la discusión de su estereosomería es exactamente igual que para el caso del gliceraldehido. Y las dos moléculas que pueden darse son la D-eritrulosa y la L-eritrulosa. En el caso de la aldotedrosa, encontramos que tanto el carbono número 2 como el carbono número 3 son quirales, y por tanto se generan dos compuestos distintos, la eritrosa y la treosa, ambos con dos carbonos quirales. Una vez vistos estos casos, debemos ser capaces de ver en la pentosa y en la exosa los carbonos asimétricos y hacernos una idea de la cantidad de molécula diferente que puede haber.